Familias de Madrid disfrutaron del Festival de Bandas y Gimnasias Rítmicas 2023 en homenaje al General Benjamín Celedón. Se cumplen 144 aniversarios del natalicio del General y el 111 de su paso a la inmortalidad. Nosotros decidimos hacer un festival en honor a todo lo que él logró. Es un orgullo de Linas venir a representar mi adorado colegio como mi último año de secundaria y pues más que feliz y más que contenta por este evento que están montando a Benjamín Celedón y nuestros podernos lucir y demostrarles lo que hemos venido practicando durante tanto tiempo. En el festival participaron bandas y gimnasias rítmicas de los diferentes colegios del Departamento de Madrid, quienes demostraron que el arte, cultura y tradición de Nicaragua está presente en cada uno de ellos. Estamos muy orgullosos de hoy ser parte de este evento y de rendirle homenaje a nuestro Benjamín Celedón. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos orgullo de nuestro centro, de Somoto y de Madrid. En esta tarde nos homenajeamos en celebrar a nuestro General Benjamín Celedón y Somoto va a ser presente en este festival departamental de bandas y gimnasia rítmica. Como pueden observar nuestro traje verde esmeralda y turquesas homenajeando a nuestra flor y ave nacional. Y nada es presente, orgullo somoteño. El evento fue organizado por Juventud Sandinista desde el Movimiento Cultural Leonel Rugama y Federación de Estudiantes de Secundaria en coordinación con el Ministerio de Educación y autoridades departamentales. En Somoto Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive. ¡Gracias!